Vamos a otros temas, en la línea al sonar la campana está Jorge Mendoza, director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, con quien comentamos el reporte de la empresa al cierre de 2017. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo entendemos el resultado de una pérdida de 9.923 millones de pesos en 2017 contra una utilidad de 76.256 millones un año antes? Muchas gracias Víctor, es muy buena pregunta. Como mencionas, el día de ayer presentamos nuestros resultados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores, donde mostramos una mejora importante contra el año anterior y contra otros años previos al 2016. Y este resultado nos ubica en la trayectoria que definimos dentro de nuestro plan de negocios 2017-2021. Ahora, ¿por qué es favorable? Durante 2016, como estarás enterado, tuvimos un efecto único de un ajuste por las negociaciones que logramos en nuestro contrato del pasivo laboral. Por lo tanto, si excluimos este efecto único de 2016, 2016 nos arrojaría una pérdida de alrededor de 84.824 millones de pesos. Es decir, si comparamos ya el 2017 con el 2016, excluyendo este efecto único que se dio en el año 2016, mostramos una mejora en la utilidad, perdón, en el resultado neto de la compañía de alrededor de 74.000 millones de pesos. ¿Impactó en los números de la empresa el encarecimiento en los precios de los combustibles para generación, principalmente combustóleo? Sí, como sabes, uno de los principales costos de la empresa son relacionados a los costos de los energéticos y estos se mueven por factores a veces ajenos a la empresa. Durante 2017 tuvimos una presión en la mayor parte de los índices relacionados a los combustóleos y esto se refleja en un incremento importante en los costos energéticos. El plan de negocios de la CFE marca la ruta a seguir para alcanzar un equilibrio financiero en tres años. Estamos esperando a 2021 lograr un equilibrio financiero de la empresa. Eso no significa que no pudiéramos tener utilidades positivas en años anteriores. Lo que estamos haciendo es tomando medidas dentro de la empresa para contener el gasto y para ir fortaleciendo también la parte de ingresos. Y te pongo algunos ejemplos. Durante 2017 logramos contener los gastos o los incrementos que veníamos viendo en la parte de remuneraciones y prestaciones al personal. Logramos reducir los costos relacionados a materiales y servicios generales en 16%. Si vemos también los costos de obligaciones laborales, estos se redujeron en alrededor del 3%. Y también hemos reducido la volatilidad de nuestros estados financieros relacionados a la exposición cambiaria a través de coberturas de tipo de cambio y de tasa de interés que hemos estado realizando alrededor de nuestra deuda. Para 2018 se tiene presupuestado una transferencia al gobierno federal por concepto de este subsidio de alrededor de 50 mil millones de pesos. Esto es lo que se espera hoy en día para 2018. Cada año es una plática que tenemos con la Secretaría de Hacienda para definir el subsidio de los próximos años. Jorge Mendoza, gracias por la información. Muchas gracias. Que tengas buen día. Buenas tardes.